Hey, ¿qué pasa peña? No sé si conocéis la historia de la Parca del Nilo y de su incursión en el lago Victoria. La aparición del pez en estas aguas trajo una serie de transformaciones que no solo modificaron el entorno y el hábitat de las otras especies que allí vivían, sino que produjo un cambio radical en las estructuras socioeconómicas de los tres países que se reparten el lago. Por si os interesa saber cuáles son, Kenia, que tiene un 6% de la costa, Tanzania, que controla el 51%, y Uganda, que posee el 46% restante. Y ya que estoy con los datos random, pues venga, aquí vienen más. El Victoria es el lago más grande de África y el segundo del mundo, aunque en cuanto a tamaño ocupa el séptimo lugar, ya que no es de aguas muy profundas. Tened en cuenta que su fondo llega a alcanzar como máximo unos 40 metros. Como os decía, el ecosistema del Victoria se transformó de una manera radical hace unos 60 años, cuando la Perca del Nilo hizo su aparición. Y me diréis, hey feo, demasiada geografía, ¿esto no sería para el canal de antropología? Y yo os contesto, pues vaya, le pega más aquí, porque vamos a hablar sobre el documental La Pesadilla de Darwin. Que me imagino que alguien ya estaba pensando en un vídeo de Kropotkin y su teoría del apoyo mutuo que rebate a Darwin, pero no. Aún así os garantizo temazo, ya que a través del documental conoceremos de primera mano todo el impacto que ha generado esta brillante idea. Ah, y una cosa, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de especies invasoras que suponen solamente un riesgo para el ecosistema, en el caso de la Perca del Nilo nos encontramos con algo inusual. Se ha convertido en la más importante fuente de ingresos de Tanzania y de Uganda, siendo su principal exportación. Y bueno, a diferencia de lo que ocurre con el sapo de caña o los conejos en Australia, no solo destroza el medio ambiente, sino que se ha convertido en un motor económico. Y eso es muy problemático. La población ha asumido, normalizado e incluso ha apoyado la invasión de este pez. La gente que vive en la orilla del lago Victoria se ha vuelto dependiente del monstruo que infecta sus aguas y lo necesita para sobrevivir. Tal vez os ha podido resultar exagerada esta definición de monstruo para el pez, pero el animalito en estado salvaje llega a medir más de 2 metros de largo y pesar más de 200 kilos. De hecho, el más grande se encontró en el lago Victoria y llegó a pesar unos 235. Además, hay algo muy bueno de este pescado. Es muy fácil de limpiar, procesar y cocinar, aunque su carne no es especialmente sabrosa ni tierna. Eso sí, seguramente sea la carne más barata de la pescadería. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Bueno, pues a ver, la especie fue introducida por los ingleses porque les mosqueaba el tema de que el segundo lago más grande del mundo solo tuviese peces pequeños y con muchas espinas. Se trataba de una pesca muy poco rentable, así que pensaron en 1954 introducir una especie que pudiesen pescar y que le resultase más beneficiosa. Es así como la perca del Nilo hace su aparición en el lago Victoria, gracias a un programa que impulsó Inglaterra mientras Tanzania era una de sus colonias. A ver, la idea era la siguiente, soltar un total de 25 parejas y… bueno, pues para los años 80 ya habían extinguido a más de 250 especies autóctonas. Por desgracia, nunca se hizo un buen seguimiento de la fauna y flora del lago, por lo que no se puede cuantificar los daños reales que ha ocasionado todo esto. Sea como fuere, el resultado a largo plazo fue que el Victoria se convirtiese en un enorme estanque piscícola. Os comparto unos datos que os pueden resultar esclarecedores. Diez años después de que se introdujese el pez, la pesca de la perca suponía un 0,5% del total, frente al 83% que representaba la pesca de cíclidos. Sí, esos eran esos peces que acabamos de mencionar, que estaban llenos de espinas y que eran muy pequeños y no tenían demasiada carne. Ellos formaban parte del ecosistema del lago y tenían una relación de simbiosis con las algas marinas que pueblan el fondo acuático. Y es que la desaparición de estos peces ha producido una revegetación, haciendo que cada vez haya más algas, ya que no hay de esos pececillos para comérselas. Las consecuencias de que no estén son devastadoras. Su ausencia hace que en el lago Victoria haya insuficiente cantidad de oxígeno en las aguas, debido a que éstas lo absorben, provocando que las especies más sensibles a los cambios desaparezcan. Después de la incursión de la perca del Nilo, nada volvió a ser como antes. Más de 30 millones de personas se han desplazado hasta sus orillas, generando todo un éxodo rural y una desorganización social. La falta de planificación y la esperanza de un trabajo ha conseguido que la zona se vuelva a un sitio hostil. Marginalidad, condiciones muy insalubles, falta de estructuras que puedan engullir una inmigración tan masiva, todo cambió y cambió a peor. De hecho, para poder entender bien todas las transformaciones que han ocurrido, creo que vale la pena echar una ojeada al pasado. Desde tiempos muy antiguos, mucho antes de que los europeos empezasen el proceso de colonización, la población y las comunidades próximas al lago han subsistido gracias a la práctica pesquera. Se trataba de una forma de vida tradicional. La mayoría de los pescadores lo hacían por cuenta propia, es decir, eran libres y sin jefes. Por otro lado, ellos mismos eran los que vendían sus productos en las lonjas y, sobre todo, a pequeños comerciantes de la región que lo distribuían en el mercado local. Eso permitía a los pescadores fijar y negociar el precio de sus capturas. Como podéis imaginar en ese contexto, ellos eran dueños tanto de las herramientas para pescar, es decir, de sus redes y de sus cañas, como de las canoas que utilizaban para desplazarse. Las maneras que tenían estas comunidades de consumir y conservar el alimento también eran tradicionales. El pescado se vendía fresco para tomarlo en el momento o se conservaba mediante el ahumado. Y por supuesto, no había una masificación de la pesca ni el producto entraba en los mercados internacionales. Cuando este tipo de cosas ocurren, las poblaciones locales suelen ser bastante perjudicadas. Bueno, cuatro listos sabrán aprovechar la coyuntura, eso siempre pasa. Hagamos el ejercicio de reconstruir esta situación. Mira, al destinarse el producto, a un mercado internacional que tiene una mayor calidad de vida, lo que ocurre es que se disparan los precios. Si un kilo de perca antes costaba 0,5 dólares, después de su comercialización internacional, sube hasta los 3,5, ya que los europeos lo pagan a ese precio. Entonces, ¿quién va a querer vender en el mercado local? Y si lo hace, dad por hecho que subirán los precios para poder mantenerse competitivo con quien sí saque el producto al extranjero. Y eso es irónico, a principios de 2000 se conseguían más de 500 toneladas de pescado que se enviaban casi íntegramente a Europa, mientras la población local, que es la que lo pescaba y se jugaba la vida para hacerlo, no tenían que llevarse a la boca. Debido a esto, muchas personas tienen que recurrir a las cabezas y espinas del pescado que se venden en las fábricas, aunque antes se tiraban, pero han visto que aquí hay un negocio. Y bueno, eso es otro problema, porque esos restritos que la gente utiliza para poder sobrevivir son un auténtico foco de enfermedades e infecciones. En el documental se muestran esas zonas periféricas próximas a las factorías y honestamente son un auténtico desastre. El pescado ya de por sí huele fuerte y el clima que tienen no ayuda nada. De hecho, la gente a la que entrevistan se queja de que se forman gases tóxicos que enferman a las personas que luchan por sobrevivir. De veras que la situación es una calamidad. Volviendo al tema del impacto social que ha generado esta especie invasora. Hace un momento se hablaba de una pesca tradicional y autónoma, con los trabajadores como dueños de su trabajo. Pues a partir de los 80, cuando el lago termina de ser colonizado por la perca, se dan unos primeros años de gran bonanza que atrajo el interés de cientos de miles de personas. Actualmente en la orilla del lago viven unos 30 millones. Para la gente del pueblo era la típica oportunidad de negocio y como tal empezaron a aparecer inversores externos y ajenos a las propias comunidades autóctonas. Esta gente introducirán factorías, crearán flotas de barcos y buscarán destruir el tejido social existente para conseguir trabajadores asalariados. Por otro lado, las autoridades, cómplices de todo esto, utilizarán la legislación y la normativa para poner trabas a los pescadores tradicionales. Que si esta barca no tiene los permisos, que si no has pedido una licencia millonaria en el ayuntamiento, en definitiva. Lo que se consiguió fue dificultar el trabajo a los pescadores tradicionales que poco a poco se vieron forzados a abandonar sus negocios y a vender su fuerza de trabajo a estas nuevas empresas. El resultado os lo podéis imaginar. A finales de los años 90 se había producido una creciente concentración de la propiedad alrededor de las riberas del lago Victoria, habiéndose erigido más de 35 fábricas de procesado, sobre todo en la zona de Uganda. Los trabajadores habían sido expropiados sin ni siquiera ser consciente de ello. Pensadlo, los pescadores de la zona ya no son los propietarios de las canoas que conducen, ni poseen los utensilios y enseres para la manipulación de la pesca. Y si queréis que os tire el dato, más del 80% de los pescadores a día de hoy viven en esta situación cuando hace unos años el 100% eran, entre comillas, trabajadores tradicionales. En definitiva, se ha desestructurado un mercado tradicional que era sostenible y que llevaba funcionando cientos de años. Estos trabajadores no solo han sido desposeídos de los medios de producción sino que han sido alejados de la toma de decisiones. Ya no deciden el precio al que venden ni tampoco las zonas en las que pescan. Y tengo aún más datos que asustan porque a principios de los 2000 había más de 180.000 personas que faenaban a diario en ese lago y que generaban unos ingresos estimados de 300 o 400 millones de dólares al año. Y como visteis antes, que se mueva tanto dinero no significa que la gente se beneficie de ello. En el fondo es el cuento de siempre. Tras la idea de progreso y avance, al final del camino nos encontramos con que todo eso solo era humo para poder desvalijar un lugar en condiciones. ¿A cuántos pueblos con cuencas mineras o con gas les han prometido miles de puestos de trabajo a cambio de sacrificar la naturaleza de su región? Seguro que se os vienen ejemplos a la cabeza. Si eso, dejádmelos por el chat, que somos muchos y sé que hay gente que lo lee y que decide completar lo que se dice en este vídeo con esa info. Pero volviendo con la perca. Si os habéis fijado, casi todo el rato estuve mencionando datos de principios de los 2000. Esos fueron los años dorados para este negocio. El nivel de explotación del pez ha sido tal que casi consiguen extinguir una especie invasora. Y eso es un dato preocupante que nos dice mucho de lo peligrosos que somos como especie. En fin, que la gente de allí ha pasado de pescar animales de 2 metros y 200 kilos a luego que sean de 50 kilos y actualmente máximo 10. Y es que no les dan tiempo a que se desarrollen y acaban siempre capturando pezqueñines. La perca del nilo, como toda especie invasora, no tiene enemigos naturales en el lago Victoria, aunque ella justamente sí que se caracteriza por ser una especie depredadora. Es decir, se alimenta de otros peces de igual o inferior tamaño. Además, ocurre algo curioso. Las crías se alimentan de moluscos y de peces pequeños, mientras que los adultos se alimentan de animales de mayor tamaño. Vamos, que una población prolongada en el tiempo destruye toda la fauna, desde los pequeños a los grandes. Y por si esto que estoy mencionando os parece poco, también tiene efectos devastadores sobre el medioambiente. Para empezar, lo que hablamos sobre las algas y la oxigenación del lago, pero también los bosques aledaños han sufrido. La migración masiva trajo consigo la necesidad de hacer casas, infraestructuras y lo mínimo necesario para sobrevivir. Pero aparte, hay que sumar el problema de la industrialización de la zona, de la falta de vigilancia que permite contaminar el agua como si no hubiese mañana. Prácticamente todos los desperdicios se verten en este lago. Hay zonas donde la toxicidad es tan grande que es visible desde la superficie, y si este caos continúa, es más que probable que acabe colapsando todo este ecosistema, o por lo menos convirtiéndose en un vertedero húmedo. Prácticamente ya no quedan especies autóctonas y como digo, su ecosistema está más que roto, está destruido. Y ahora volviendo un momento con el documental, ¿por qué se llama La pesadilla de Darwin? Supongo que tiene que ver con la idea de que el pez más grande se come al chico, de que son los más fuertes los que sobreviven. Aunque realmente la idea no es de Darwin, sino que fue acuñada por el sociólogo inglés Spencer. Y eso tampoco tiene demasiado mérito, porque este tipo simplemente plasmó sobre el papel una idea clasista que había arraigado entre las clases altas inglesas y que tenía que ver con el tema de la pureza de sangre, las familias aristocráticas y convivir en una sociedad tan vertical y escalonada. Tú mezclas ese cóctel así, lo agitas y te encuentras la sociedad victoriana. Y en el fondo no los culpo del todo, porque es lo que están observando. Solo ciertas familias de clase alta tenían las oportunidades de triunfar en la vida. Y eso te puede llevar a pensar la tontería de que solo las élites son capaces de lograr el éxito. Y eso les hizo creer que por naturaleza los más listos ocupaban los puestos más importantes de la sociedad. Ese pensamiento victoriano primero se transcribió al papel a través de Spencer, pero tomó fama con Darwin cuando exportó el modelo de lo humano a todo el reino animal. En fin, que el doku de una manera metafórica muestra las consecuencias de que se parta de un contexto de lucha y de competitividad extrema. Eso, da igual la especie que seas que somete al individuo a un estrés y lo vuelve más agresivo y egoísta. Mirad, esto que os voy a comentar ahora tal vez no tiene mucho que ver con un documental, o tal vez sí, pero aún así os voy a decir lo que se me ha pasado por la cabeza y os invito a reflexionar sobre la historia del lago Victoria. Porque en el fondo no es tan distinto de la historia de América. Y seguro que ya hay alguien pensando joder, este loco a ver con lo que me viene ahora. Bueno, pues mirad, el lago Victoria fue descubierto por el explorador británico John Speeck en el año 1858 y como buen hallazgo lo bautizó, lo nombró Victoria en honor a su reina. Y ahora me pregunto, ¿realmente lo descubrió él? Estamos de nuevo frente a otro ejemplo histórico que pone de manifiesto que hasta que un europeo no lo ve, no lo cataloga y no lo pone nombre, ese espacio no existía anteriormente. Y esto no os lo garantizo, pero al menos hay un 1% de posibilidades de que la gente autóctona de esa zona tal vez, tal vez, de casualidad, sospechasen que por allí había un poco de agua, un laguito. De hecho, esta concentración de agua antes de ser lago Victoria se extendía por 68.800 kilómetros cuadrados. Y me pregunto, ¿existirá una remota posibilidad de que alguien local no europeo lo conociese? Pues algo igual ocurre con el continente americano. Toda la vida se ha mencionado que Cristóbal Colón fue quien descubrió el nuevo continente. Algo que desde hace no demasiado tiempo por fin se está poniendo en tela de juicio, ya que realmente fueron los vikingos, otros europeos. Deberíais de ver mi cara de pelotazo. Imagino que la gente que vivía allí andaba perdida con sus civilizaciones bárbaras y sus sacrificios humanos, como os diría cualquier hispanista acostumbrado a denigrar culturas que no son las suyas. Y que, por supuesto, esa gente no era consciente de dónde estaba, tuvo que venir un europeo, un par de ellos, a decirles cómo se llamaba el sitio y todo. Al final, los europeos, cuando construyen este tipo de hito, realmente lo que están haciendo es poner de manifiesto todo ese pensamiento eurocéntrico y dejan entrever la superioridad moral e intelectual que sienten algunos países del primer mundo. Y que no os engañen las apariencias, que este problema no solo es una cuestión de ego, sino también de propiedad. Y además se aplica de una manera muy infantil. Yo lo descubrí, yo lo encontré, así que es mío. O así por lo menos unos que yo me sé justificaron la conquista de un continente entero. Y ahora os mando saludos de alguien tan bonito como un racimo de cabezas de percas, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.